¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo el nuevo pasebuya del mes de noviembre que como saben llega la próxima semana Así que gente como saben para lo que entra siendo esta próxima semana la arena oficialmente va a estar trayendo evidentemente lo que entra siendo el nuevo pasebuya Ya que obviamente el miércoles de la próxima semana estará llegando lo que entra siendo el mes de noviembre y para lo que entra siendo este mes de noviembre evidentemente va a estar llegando un nuevo pasebuya Que les voy a mostrar a continuación con todas las skins, con todos los premios y con todas las cosas que van a estar llegando para lo que entra siendo este próximo pasebuya Que uno les digo que va a estar bastante genial, bastante bueno y muy interesante para que ustedes se vayan enterando en este video ¿Vale gente? Pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo el tipo de contenido Por favor suscribanse y activan la campanita para que yo les avise cada vez que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes busca en google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de home Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites yo las voy a estar sorteando y regalando Y por favor gente en efecto el día de hoy les voy a estar enseñando como pueden ver en el título y como les acabé de mencionar Lo que entra siendo este nuevo pasebuya del mes de noviembre como les repito ya la próxima semana Inicia lo que entra siendo pues este mes de noviembre Evidentemente el miércoles ya sería primero de noviembre y Garena va a estar trayendo un nuevo pasebuya Y ya desde el día de hoy gente se ha filtrado lo que entra siendo pues este próximo pasebuya que va a estar llegando próximamente Y que les voy a mostrar a continuación en este video Pero bueno gente antes les agradecería si por favor pueden venirse a suscribir a lo que entra siendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Canal en el cual va a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos En los cuales pues prácticamente va a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar Lo que entra siendo pues este canal se los voy a dejar en la descripción Y ahora sí vamos a ir con lo que entra siendo pues este pasebuya que será llegando este primero de noviembre Evidentemente que tiene esta temática como de títeres marionetas Y bueno gente en la parte de por acá ya podrán estar viendo lo que entra siendo pues este pasebuya Aquí lo pueden estar observando Y bueno gente créditos aquí a Mr.ManuGaming que fue la persona que filtró lo que entra siendo pues este pase Aquí lo pueden estar observando con lo que entra siendo pues este skin principal de lo que entra siendo pues este pasebuya Ahí la pueden estar observando Skin que pueden ver en lo que entra siendo pues todos los niveles que la verdad está bastante genial y muy épica Y bueno ahí solamente como que muestra la skin Voy a ver si les puedo enseñar el pase completo Acá ya está filtrado lo que entra siendo pues este pase un poco mejor Crítitos aquí a RojGamingZone Y bueno gente en la parte de por acá ya vamos a empezar a ver lo que entra siendo pues este pasebuya desde cero Comenzando con lo que entra siendo pues este pasebuya Esta skin de mujer que va a estar llegando a lo que entra siendo pues este pasebuya Que se llama eh... Marioneta de fantasía Ahí la pueden estar observando Claro que sea bastante genial Sea bastante buena Sea bastante épica lo que entra siendo pues la skin de mujer Con lo que entra siendo pues este diseño como de marioneta Que la verdad me parece que está bastante genial Bastante bueno Bastante chido Y muy muy interesante Ahí la pueden estar observando Al nivel 20 tendríamos lo que entra siendo pues esta especie de fondo Ahí la pueden observar Nivel 23 fragmentos del cubo mágico Nivel 30 más fragmentos del cubo mágico Pero en esta ocasión acompañado de lo que entra siendo pues esta caja de muerte Ahí la pueden estar observando Claro que la verdad sea bastante genial y bastante chida Continuamos al nivel 40 con lo que entra siendo pues esta skin de esta camioneta pickup Ahí la pueden estar observando Sinceramente se ve bastante genial Sea bastante buena Y sea bastante chida Vale gente Continuamos lo que entra siendo pues el nivel 50 Con esta especie de antifaz Ahí la pueden observar Y en la parte de por acá abajo Lo que entra siendo pues la skin principal De lo que entra siendo pues este paseo ya del mes de noviembre Que evidentemente entra siendo la skin de hombre Y que ahí la pueden estar observando Lo que entra siendo pues todos los niveles Tanto nivel 1 como nivel 2 Y nivel 3 Vale gente Ahí la pueden observar Continuamos con lo que entra siendo pues el nivel 60 Más fragmentos del cubo Pero en esta ocasión tendríamos también Este avatar que se ve bastante genial Y bastante bueno Nivel 70 lo que entra siendo pues esta Bueno ya nivel 90 Nivel 70 no hay nada interesante Nivel 90 tendríamos esta skin de Wattpeaker Ahí la pueden estar observando Claro Se ve bastante genial Bastante buena Y muy interesante Vale gente Continuamos con lo que entra siendo pues el nivel 100 Que tendríamos lo que entra siendo pues Estos tokens para lo que entra siendo pues el pasebuya A lo que entra siendo pues el nivel 130 Tendríamos esta skin que pueden ver en la parte de por acá Que si no se mal es una skin como del bate Ahí la pueden observar Que sea bastante genial Sea bastante chida Muy interesante Continuamos con lo que entra siendo pues el nivel 140 La cual tendríamos esta mochila que pueden ver aquí en pantalla Que sinceramente también se ve bastante genial Y muy muy buena Sinceramente la mochila en estos tres niveles Tanto nivel 1 como nivel 2 y nivel 3 Me parece que se ve bastante genial Y bastante Bastante picarda Y ya por último gente lo que entra siendo pues el nivel 150 Tendríamos esta especie vale De lo que entra siendo emote vale De marioneta Aquí lo pueden estar observando Emote de marioneta En la cual controla pues esta mascota Como de cactus Que la verdad pues es bastante genial Me parece un emote bastante bueno Y estaría llegando esto al nivel 150 Vale gente Esta vez únicamente vendría siendo pues Este pasebuya del mes de noviembre Que va a estar llegando al partir del próximo miércoles Digamos ustedes que opinan Y que les parece en los comentarios Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden decirme en Facebook Que me voy a en Instagram Recuerden que tengo ganas con Dero Tengo ganas de Tik Tok Y que ahorita es cada que Hay monedores que nos hablan Además de que ahorita es que Tendrán en Twitch Y en el próximo video Chau 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 Chau